Para las y los meridianos, el servicio de transporte público en la ciudad sigue dejando mucho que desear, ya sea por las unidades en mal estado, choferes, déspotas, pero sobre todo por la ausencia de los vehículos cuando se requiere llegar al trabajo o la escuela. Entonces veo que a veces hay camiones que sí duran mucho tiempo. Por ejemplo, los camiones que van a San Pedro de Chalul nos duran entre 45 minutos esperando. Y les decimos a los que lo ven, dicen ellos que no tienen nada que ver. Yo creo que poniendo más unidades, pues podríamos llegar más temprano a nuestro trabajo. Pues la verdad no. Por lo general están en pésimas condiciones y los choferes con muy poca paciencia. Claro. Y también se dan ocasiones en que no dan parada, ¿verdad? Así es. Para los afectados, que cada mañana tienen que esperar hasta más de 30 minutos en la fila, indicaron que agregar más vehículos a las rutas ya existentes sería lo idóneo. Más camiones. Sí, porque aquí, por ejemplo, hay un montón de gente. Y siempre las veces que vengo, a veces hasta la esquina llega. Oiga, oiga, ¿y cómo califica el servicio de transporte? ¿Cómo ve a los choferes? ¿Cómo ve los camiones? Hay que sí son buenos, pero hay que también son grosentos. Exactamente, meter más unidades para que fluya la gente mucho más rápido y llegue a tiempo a su trabajo. Otro factor mencionado durante el sondeo realizado por Canal 13 es la lejanía de los paraderos. Pues durante la temporada de lluvia se vuelve muy complicado llegar a las calles principales de la ciudad. Por ejemplo, ayer tuve un pequeño inconveniente. Los camiones dan lo que es la bajada acá en las 50. Todas las calles inundadas no se podía pasar en ninguna calle. O sea, eso de que los camiones queden muy lejos, la verdad fue una tontería. Porque pues sí nos impide cruzar. La calle 50 se inunda demasiado. Todo lo que es esta calle por acá. Tuve que dar unas vueltas, como cuatro esquinas recorrí para poder venirme para acá y buscar calles que no están tan inundadas. Pero sí, la verdad es muchísimo, muchísimo trabajo. Todos los días eso de estar caminando tan lejos. Y el protocolo COVID también ha sido olvidado. La verdad no. De hecho, venimos bien aplastados. A veces los camiones se echan a perder en el transcurso del trayecto. O sea, no están en buenas condiciones. ¿No se está respetando el protocolo COVID entonces? No, no, no. Los camiones van súper llenos y regresan súper llenos. Con información de Ricardo Cervantes, Noti 13.